Y bueno, Sony me ha dado permiso para sortear estas dos versiones beta de playstation 5 las voy a sortear entre todos vosotros sorteo internacional y nada en el siguiente stories os dejo información de cómo participar venir venir a por mí pero con la cara destapada venir a por mí venir a daros de de hostias conmigo hijos de puta y 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 Carmalan soy. Vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver. El calvo tóxico. A ver otra vez, coño, a ver si me sale el mío. Vamos. Dale. Vamos ahí. Pero, pero otra vez. Si me tiro no me mato, ¿verdad? Ponte. Lolito, cógeme en brazos que me tiro. Venga. Voy a bajar. Abre los brazos, ¿eh? Venga. Que no me hagas, no me hagas. ¡No! ¿Cómo es posible? Que yo no haya muerto y tú sí. Ni yo. What the fuck. Hola. Soy la estatua de la libertad y te quiero dar una invitación. A ver qué te parece, ¿vale? Te invito a que cuando vengas a Nueva York le hagas fotos a tu puta madre y a mí me dejes tranquila. ¿Qué te parece eso, cerdo? Todo el día aquí la gente haciendo fotos. Coño, mire la estatua de la libertad. A ver, que soy una estatua, chaval, que tampoco soy la hostia. Soy una estatua. Muy grande, eso sí, sexy. Pero soy una estatua. Ya vale, ¿no? Con la tontería. Nadie me pregunta, oye, ¿cómo estás? Solo fotos. Nadie se para a preguntarme cómo estoy. ¿Y sabes cómo estoy? Pues el brazo se me ha dormido ya. Este brazo lo tengo dormido, ni lo siento. ¿Qué personaje de Karmaland eres tú? A ver, a ver, a ver si lo adivina. Hostia, soy un calvo tóxico. ¡No! Hablando de Karmaland, voy a empezar directo, ¿vale? Voy a hacer algo ilegalísimo, así que no se lo contéis a Vegetta. Shhh, no se lo contéis. No, no se lo contéis. No, no se lo contéis. Ya sé que estoy hablando de tus pelos, pero estoy hablando yo. Eh, hoy he ordenado los armarios y, madre mía, me podía hacer otro gato con lo que he sacado de una sudadera. ¿Qué gusto de llamar calvo a alguien, eh? Como os entiendo ahora. ¿Quién está más curseado, Blackie? ¿Eh? ¿JP o Pablo Motors? ¿Tú qué opinas? ¿Qué es esto ahora? ¿Qué carajo es esto? Gótico. Gótico. ¡Soy una gótica culona! No os voy a mentir, he grabado este story ya, no sé, igual, 20, 40 veces esperando que me salgan los nachos del Mercadona, los nachitos puta madre. Un edamame, me cago en tu puta madre. Y no salen, y no salen. Así que voy a aprovechar este espacio, pues para decir, galletas dinosaurios me gustan, la verdad. Voy a aprovechar este espacio para decir que se nos está yendo de las manos lo de los filtros aleatorios estos, de qué personaje eres. Unas claras de huevo, mis cojones. ¿Qué cosa eres? Vamos a dejarlo ya. Que este ya es lo más innecesario del mundo. ¿Qué puto producto del Mercadona eres? Una puta lasaña boloñesa que no quiero, que quiero que me salgan los nachos. Los nachos. ¡Delicias de por... Nachos, nachos, nachos. ¡Guacamole, no! ¡No! ¡Gracias! Siempre es un verdadero placer hacer vuestro día más miserable. Es que parece mentira que tengo una barbería con las pintas que llevo de despojo social. ¡Ojo! Mira. ¿Qué te parece? ¿Eh? ¿Me has dicho? ¿Te aburre mucho? Puede ser. No te voy a decir que no. Tengo más, ¿eh? Mira. Ahí tengo más. Aquí tengo más. Pero cuando está poniendo... Espérate, que no lo tire. Esta fila ha temblado ya la torre, ¿vale? Y te he dicho, no voy a poner más. Oye, me ha quedado... Me ha quedado bien, ¿eh? ¡Gracias! ¡Manolo! ¿Qué te parece? ¿Eh? ¿Qué te parece, hijo puta? ¿Qué piensan los hombres de ti? Según el peinado que llevas. Rizos. ¿Vale? Tú imagínate que eres esta, ¿vale? Y pones cara de retrasada ahí. Con tus labios de retrasada, ¿no? Tienes el pelo rizado. Entonces, ¿qué piensan los hombres? Muestran que eres una chica rebelde, simpática y atrevida. Los chicos consideran que las mujeres que llevan este peinado son muy sexys y buenas en la cama. Buenas en la cama. Rizos. Buenas en la cama. Esto es ciencia, ¿eh? ¿Qué dirás tú? ¡Chú! ¡Chú! Hace un vídeo, ¿no? De este tema. ¡Eh! ¡Crack! No te preocupes, mira. Ya tengo la miniatura preparada. Esta es miniatura. ¿Qué dirás tú que me la ha currado, eh? ¿Qué piensan los hombres? De tu cabello. Venga, va. Otra, otra. Pero la última, ¿eh? Que tengo que grabar. Que si no, luego no puedo grabar. ¡Coleta, va! Las mujeres que tienen coleta. ¿Qué piensan los hombres? Eso de probados sexuales. Los hombres con la mente más perversa solo piensan en agarrarte la coleta y tirar de ella a su antojo. Punto, punto. Ni uno, ni tres. Dos, ¿sabes? Entre medio. A ver. A ver. Hay pocos hombres con las mentes más perversas que yo. Y en mi puta vida he pensado en agarrar la coleta a nadie desconocida por la calle. En plan, oye, yo a esta le cogía la coleta y se lo explicaba de qué va la vida. ¿Sabes? O sea, no lo he pensado. A conocido sí, ¿no? Tu pareja y tal. Pero en plan, desconocidas, ¿sabes? En principio no. Que yo recuerdo. Te ven como una chica dominante y también les gusta mucho. Ya que este peinado permite ver todo tu rostro. Claro que sí. Pues por decir algo, ¿no? ¿Qué pasa, chavales? ¿Todo bien? ¿Todo correcto? Y yo que me alegro. Uy. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!